Un saludo especial aquí en Ike.com y los quiero invitar muy especialmente a Colombia 4.0, del 20 al 23 de septiembre en Corferias. Es la cumbre de contenidos digitales más importante, tracks de animación, videojuegos, música digital, medios, ciberseguridad, emprendimiento, monetización, web, móvil, todas las tendencias, todo lo último con los más duros. Aquí va a haber unos espacios que el que más quiero hablar es el de los showcases. Todos los días a las 5 de la tarde vamos a arrancar con las mejores bandas de música independiente digital aquí en el país. Digital es que tengan un portafolio digital, que se den cuenta que hoy este negocio también funciona a través de canales tipo Spotify y este tipo de cosas, eso es lo que nos interesa. Y ese va a ser un espacio muy chévere, a partir de las 5 de la tarde, bandas todos los días y la posibilidad de que con la Escarapela de Colombia 4.0 puedan ir y participar de manera protagónica en el Festival Hermoso Ruido, en donde todas las bandas independientes, las más importantes nacionales van a estar aquí en Bogotá en distintos bares. Y tenemos espacios para niños, espacios donde los niños van a poder divertir aprendiendo, aprendiendo a echar código, aprendiendo sobre robótica, aprendiendo sobre cómo hacer cosas makers, no solamente software, sino juntarlo con hardware para que funcione, hacer circuitos, que los metamos un poquito en este mundo de la ingeniería y eso puede ser un espacio muy divertido, no solamente para estos chiquitines, sino para sus papás también que los acompañen, sobre todo el sábado, donde vamos a tener también, digamos, estos espacios. Los esperamos en Corferias, en Bogotá, del 20 al 23 de septiembre.